Hola familia les traigo un vídeo donde vamos a hablar sobre la trayectoria del tercer y cuarto trimestre de Appland ahora lo cambiaron porque normalmente hacen un AMA o ponen un documento explicando todo lo que han logrado todo lo que se viene lo que hicieron esta vez solamente subieron un vídeo hace un par de horas y ahí me hablan de lo que han hecho y lo que están trabajando así es que vamos a repasar esto porque creo que es muy importante que estemos atentos a los cambios que se vienen a Appland para poder cambiar nuestras estrategias también no sé si lo haré en este vídeo dependiendo que tanto me tarden en grabar esto pero quiero hacer un vídeo hablando de mis pensamientos de todos estos cambios y tal vez lo que creo que podrá pasar el próximo año a ver a ver qué que hago pero en fin a lo primero que hablan es sobre el spark están pidiendo que vayan vayamos a facebook o a reddit a dar ideas sugestiones de qué utilidad le podemos dar más al spark pero vayan y opinen que qué ideas tienen para que le den utilidad al spark porque ahorita la verdad solamente podemos construir edificios o hacer nuestros adornos o lo que son los map assets y así es que nos piden que vayamos a facebook o reddit para poder dar ideas es lo que hablan del principio después hablaron sobre la apertura de miami dijeron que están haciendo un nuevo formato de cómo hacer las aperturas hubo un poquito de controversia sobre estos pases de aquí que tenían que comprarlos por cinco dólares y eso les daba derecho a comprar una propiedad muchos jugadores salieron decepcionados porque gastaron cinco dólares y la propiedad que tenían que les dieron tal vez costaba siete mil upex así es que pagaron 55 dólares que son cinco mil upex más siete mil upex un total de doce mil upex si se puede decir una propiedad que vale solamente siete mil upex hablaron de eso de la mecánica de quemar los exploradores para poder adquirir exploradores que son que brillan un poquito pero son como estos eso creo que es un poquito bien los jugadores nos registramos para comprar unos unos exploradores después vendieron exploradores especialmente para los dueños de las tiendas y ellos ya los vendieron los juegos se tenían que quemar tres exploradores para poder obtener si mal no recuerdo uno de estos esta mecánica dijeron el ex juan lo dijo en el de score que están empezando a hacer esto porque quieren usar esta misma mecánica para cuando lleguen los mementos de la nfl los leyes de la nfl entonces van a hacer esta mecánica donde se van a quemar ciertos leyes para que nos den unos mementos que van a ser más valiosos nos darían más puntos en estas tablas de concurso y por eso empezaron con empezaron a practicar con estos quemando estos exploradores también recuerden que si mintieron una propiedad en miami durante la apertura después o sea comprarla por primera vez no en el mercado secundario para entrar a la rifa de estos autos creo que mencionaron que hay cinco de cada modelo son un total de 15 así es muchísima suerte a todos los que compraron durante la apertura después ok eso es lo que hablaron también según que es una gran noticia de que muy pronto y creo dejemos con mis notas que dentro de un par de semanas familia vamos poder usar nuestra billetera nuestra wallet del metamask para poder comprar upex en la tienda de habla ok en un par de semanas esto va a comenzar también en un futuro se van a poder usar otras monedas lo que llaman ERC 20 es otro tipo de moneditas cripto para poder comprar upex o poder comprar sparks para poder comprar cosas en la tienda eso será en un futuro un poquito lejanos pero también otra cosa que hablaron familia fue de que los las ganancias de las terminales este aeropuerto los autobuses los trenes que ya los dueños de esas terminales están recibiendo las comisiones de las visitas antes no no recibe nada y que ya es un otro logro que hicieron este año pasado si tienen alguna terminal algún ustedes le está llegando unos supex no sé si cada mes o cada tres cuatro meses también están hablando sobre los eventos que han tenido el último año lo que no tiene mucha mucha importancia hablaron de las meta aventuras dieron números si siguen hablan por las redes sociales pueden ver que le están dando mucha promoción creo si no me equivoco que pusieron que ya los dueños de los de las meta ventures han recibido han tenido transacciones por un valor de 18 millones de dólares si mal no recuerdo fue lo que lo que dijeron ellos así es que y también el proceso hablando sobre el proceso de las meta ventures que está un poquito más rápido y la verdad que si ya está un poquito más rápido el año pasado todavía gente que llevaba 6 8 meses después de que mandaron su aplicación y no sabían nada sobre de eso haré un vídeo se quiso un vídeo explicando más o menos cómo aplicar para llenar la solicitud para tener su meta venture espero que les haya ayudado haré otro donde haré en sí me seguiremos el proceso de que metemos la solicitud hasta que nos aprueben el meta venture y cómo se vende todo vamos a hacer eso en otro vídeo le están les daré más información sobre eso también otra cosa que hablaron lejen ver si dónde estaba hablaron sobre los adornos que podemos poner en nuestros edificios antes habían creo que 7 8 temporadas y dependiendo del tipo de adorno solamente podíamos poner esas esos adornos durante ese tiempo por ejemplo ahorita está la de los adornos de navidad pero ya desde la semana pasada informaron que vamos a poder usar nuestros adornos durante todo el año otra cosa que que mencionaron es que los mementos los no los spotlights de la fifa del mundial de las mujeres el próximo mes ya les van a quitar el lo que llaman el watermark que los bloquea toda la imagen ya se van a poder ver bien los vídeos así es que si tienen sus pases o ya los cambiaron ya pueden ver los vídeos el próximo mes ya los van a ver completamente ya no van a tener esa marquita al arriba de la imagen que no se podía apreciar bien todo el vídeo aquí me da un poquito de risa porque creo que se tardaron mencionaron esto de los leyes de la nfl por 10 segundos hablaron que la nueva temporada que todos los jugadores están muy bien emocionados de las nuevas mecánicas y en mi opinión por lo que he visto he leído este hablado con otros jugadores están aún muy decepcionados sobre la mecánica de este juego han gastado miles de dólares muchos jugadores y la verdad creo que no les ha funcionado veremos si cuando se puedan quemar estos de jets para crear mementos tal vez tal vez ya agarre más más fuerza esto de la de los leyes de la nfl porque en el momento todo mundo se está comprando los paquetes más caros para venderlos por ganancia y los otros casi no les hacen caso pero a ver que cómo les va con esto lo hablaban de diferentes asociaciones como el estar con la misma stack pro racing salgo así hablaron de los nuevos cambios a las carreras que ya se puede frenar que se pueden agarrar las curvas un poquito mejor ya aprobaron más más meta ventures de las carreras creo que al chapo apenas le aprobaron su autopista en winner que apenas también hablaron sobre el youtube en el aplan development network o los desarrolladores de terceros los que tienen diferentes juegos en aplan algo que mencionaron fue de que se han intercambiado más de 400 millones de upex entre jugadores y los dueños de estos juegos meta ventures no quiere decir que los dueños de estos juegos han ganado 400 millones de upex sino las transacciones este ha tenido un volumen de 400 millones de upex también hablaron de ciertos juegos como a la aplan kingdoms en aplan dia que pudimos hacer ciertas misiones dentro del juego y eso nos daba unos exploradores en en aplan que nos daban ventaja en esos juegos después hablaron del sparklet de cómo fue el voto de que están agradecidos a la comunidad de que votaron que sí con un 83% votamos votaron que sí de este cambio que en el momento están tratando de escoger el exchange donde van a poner el sparklet están trabajando en los smart contracts en los contratos inteligentes en lo que están han estado haciendo los últimos meses y no dieron una fecha en sí de cuándo se podrán vender estos sparkles recuerden en el vídeo que les que les que les compartí tiene que tiene que tiene que pensar en esto que vamos a tener que pagar los fees los gas fees para cuando queramos querramos vender estos sparkles en ese exchange no va a ser un poquito fácil a muchas restricciones no se van a poder vender nuestros sparkles sin que los hayamos usado creo que fueron eran dos tres meses antes algo así tenemos que usarlos en construcciones para que se puedan mover al 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 exchange es que no no planeen que esto va a pasar rapidísimo yo me imagino que para finales del 2024 ya todo estará más tranquilito y así ya las mecánicas estarán mejor para empezar a poder vender estos sparkles que muchos jugadores quieren vender porque ya quieren liquidar su cuenta en total con a plan y lo único que les falta es liquidar estos sparkles así que veremos qué qué pasa con eso y por último hablaron de los totems de que ya en las primeras dos semanas de enero van a tener un evento donde por fin vamos a poder usar estos totems para sacarles el protem que en un futuro se va a poder cambiar por el stem dijeron que están experimentando con esto y eso quiere decir que va a haber muchos errores mucha frustración va a estar muy confuso cómo poder sacar la mayor cantidad de el protem a cada totem pero también dijeron que en principios de enero van a tener la trayectoria la hoja de trayectoria del primer trimestre y van a tener un ama así es que estén atentos sobre de eso como les dije esta vez lo hicieron un poquito extraño aquí están hablando de de los tapetes del chapo le mandé mensaje al chapo por el el disco que lo mencionaron dani quiere comprar su tapete de tokyo ya tengo dos tengo uno de méxico y uno de eeuu y el expo dice que también quiere comprar uno si es que él está echando muchas ganas en las redes sociales para que la gente vea sus diseños de sus tapetes que están muy bonitos así es como tienen que hacer familia tienen que estar por todas las redes sociales pongan los en inglés en español como sea pero una de las formas de sacarle ventaja a nuestro negocio estar activo por las redes sociales para que entre todos le hagamos el retweet le hagamos el like para que así más gente vean sus productos pero en fin familia esto eso es todo tengo que hacer unas rifas que no he hecho allá llegamos a los mil suscriptores en youtube tengo que hacer el vídeo para decirles que es lo que tenemos que hacer para ganarnos una colección completa en río bueno espero que este vídeo les ayude en algo para que vean que lo que tal vez se venga en aplan para que se preparen pero más que nada estén pendientes para el de la hoja de trayectoria del primer trimestre que van a entregar en unas semanas bueno familia este muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide dejar un like y suscribirse al al canal los esperamos en el disco del barrio por si tiene alguna pregunta que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso